El sistema de pensiones actual realmente se ha quedado obsoleto, pero total y absolutamente. O sea, lo que no es concebible es que un sistema de pensiones que es recaudatorio, depende de las cotizaciones, de él se utilice ese dinero para pagar, por un lado, las pensiones, por otro lado, los sueldos de los funcionarios de la Seguridad Social, se atiende el paro, se atienden otra serie de cosas, el dinero que había en la hucha de pensiones se utilizó para rescatar autopistas, se ha comprado deuda, se han comprado bonos del Estado, en fin, la caja ha desaparecido, entonces es lógico que haya deuda para pagar las pensiones. Pero de todas maneras, en una caja que no entra dinero para sostener todo lo que se está sacando de ella, pues es imposible que funcione. Bueno, con los sueldos que tenemos actualmente, o que hay actualmente, es imposible que haya recaudación, porque ya los milieuristas ya no son milieuristas, aquí ahora la gente normalmente está cobrando, pues, 850-900 euros, y lógicamente con esos sueldos la recaudación, lógicamente es mínima, es imposible que entre dinero. Bueno, esto que hay que pasar, hay que eliminar esto, y tendría que pasar a los presupuestos generales del Estado, que funcione como funciona la sanidad, como funciona la educación, siempre metido en los presupuestos generales del Estado. De todas maneras, si quieren seguir sosteniendo este sistema de pensiones, la lógica, volvemos a decir lo mismo, crear empleo con unos sueldos adecuados y que se pueda cotizar. La crisis ha venido impuesta porque a partir del 2008-2009 empezó la crisis y se ha venido arrastrando, no se ha podido superar, en vez de mejorar se ha ido empeorando y tal. Lo que pasa es que al gobierno le ha venido muy bien eso para ir tocando, porque empezó con los funcionarios, y les ha estado recortando, rebajando los sueldos, congelando una paga y tal. Eso no se puede hacer. Ha llegado a un momento en que ha dicho, bueno, aquí ya no podemos seguir estrangulando a la gente porque se nos ahoga. Entonces, ¿qué han pasado? Bueno, pues a los pensionistas. Que los pensionistas, como no protestan, como no se mueven, es un colectivo que está ahí, que más o menos para ellos no nos movíamos, ellos somos conformistas con tenernos amenazados de que no va a haber, de que igual si os movéis no cobráis, que se hacen unos grandes esfuerzos para pagaros y tal. Pero, claro, llega un momento en que empezó Zapatero congelando las pensiones. A estos les vino muy bien, a los actuales gobernantes del PP, y dijeron, ¿no? Y la bandera que ponen siempre y la excusa es que fue Zapatero el que empezó a congelar. A mí lo que hizo Zapatero en su día, pues se hizo en su día, y nosotros creímos que, bueno, pues igual era necesario y tal. Pero, bueno, ya tanto que están presumiendo de que la economía está para arriba, que esto se está recuperando, que cada vez estamos mejor, lo que no tiene ninguna lógica, si todo funciona y va mejor, es que nos den un 0,25 de subida de pensión, que está suponiendo a muchísima gente entre 70 céntimos, entre 70 y un euro y medio al 64% de las pensiones es lo que les supone. Con eso es que no compras ni una barra de pan durante un día. Compras un día y se te acabó toda esa subida. Y lo más triste es, encima, la propaganda con que han hecho. Es que nos tratan como tontos, ¿no? Y ellos han hecho un gran esfuerzo y tal. Lo que está muy claro es que así no se puede sostener. Y todo el mundo dice, ¿y por qué habéis esperado a este momento para protestar? Pues porque es lo de todo. Empezó con Zapatero y gota, 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 en un vaso hay una que al final hace desbordar todo el agua. Y entonces lo que es triste es que encima te manden una carta diciendo lo de la subida, que sacan pecho, que fíjate un 0,25% que han subido tal, que es insostenible, inadmisible el que manden eso, se gastan un millón y medio de euros en mandar esas cartas. Entonces la gente ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado y hemos salido a la calle. Y pretendemos, porque esto es muy, muy, muy serio. Y lo que pretendemos es que esto se solucione y no vamos a parar hasta que realmente den marcha atrás. Y, a ver, el artículo 50 de la Constitución dice que se deben de dar unas pensiones sostenibles, no sostenibles, perdón, razonables, y que se deben actualizar periódicamente y tal, con el coste de la vida y tal. Es un artículo que aquí por lo visto sobra. Yo he visto que han aplicado el 135, han aplicado el 155 y para eso sí, hay soluciones, hay dinero, se despliega todo lo que sea necesario, pero resulta que para unas tristes pensiones no hay dinero. Y el artículo 50 de la Constitución se lo han saltado, pero olímpicamente, y no nos han hecho ni caso. Y nosotros hemos mandado cartas a todos los ayuntamientos, hemos mandado a Diputación, hemos mandado al Ararteco, hemos mandado al Defensor del Pueblo, que nos ha contestado con una carta diciendo un poco más o menos que pueden hacer lo que quieren. O sea, que esto ya se protestó en el 14, en el 13, en el 2011, o sea, se ha protestado no sé cuántas veces, pero que el Ejecutivo puede hacer más o menos lo que crea conveniente dependiendo de la situación económica que haya en ese momento. Entonces vemos que es una indefensión total y absoluta la que tenemos, pero creemos que esto se... con voluntad simplemente ya se puede solucionar el problema. El pacto de Toledo, que realmente empezó muy bien, fue muy bonito, no se ha llegado a aplicar ni el 60% del pacto de Toledo. Ya está pendiente de transferencias, está pendiente de muchísimas cosas. Y lo que es muy triste, porque el señor Montoro lo dijo, que el tocar el dinero de los pensionistas no le suponía ningún coste político. Entonces eso, ya si encima te empiezan a tratar de... con esos términos, pues mal asunto tenemos. El solucionarlo, pues si hay que tirar el pacto de Toledo abajo, que vean y que saquen otro pacto. Que se pase a los presupuestos generales del Estado todo esto y entonces tendrá solución. Lo que es verdad que aquí se utiliza el 10% del PIB en el mantenimiento de las pensiones. Cuando en la gran mayoría de Europa, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, está entre el 14,5% y el 16%, lo que se utiliza del PIB para las pensiones. Entonces que no nos digan que aquí no hay dinero, no va a haber dinero nunca si esto no se regulariza y no se actualiza. Eso está claro. Si se mantiene por la recaudación, por lo que se paga de los sueldos, es imposible. Con esos sueldos es imposible que esto se pueda mantener. Entonces hay que preparar a la gente, hay que buscar más puestos de trabajo y desde luego los salarios, actualizarlos y que no sean ridículos. Y luego la propaganda esa que hacen, que yo si fuese joven, pues me cabrearía muchísimo más. Eso que digan que tenéis que ahorrando dos euritos al mes podéis llegar a tal, los planes de pensiones privados. Los planes de pensiones privados no sirven más para que la banca siga ganando dinero. Porque un plan de pensiones privado, siempre y cuando dependa de la bolsa, tú puedes meter mucho dinero y luego cuando lo vas a recuperar, resulta que dicen, bueno, pues es que la bolsa ha bajado y tal. Y te puedes encontrar con bastante menos dinero de lo que tú tenías. O sea, que esos planes de pensiones no sirven más que para el sostenimiento de la banca. Es preferible meter a plazo fijo o meterlo en el colchón y tú sabes que cuando termines lo sacas y es todo tuyo. No has dependido de nadie ni que te digan eso, que ha variado la bolsa, tal. Eso es lo que no puede ser. Y lo que sí estamos luchando nosotros en esta lucha que hemos iniciado, mucho es por el malestar, por el cabreo que se ha acogido y tal, por todas estas cosas que están haciendo del 025, cómo lo han informado y todas estas cosas y las mentiras que están contando. Pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que a la juventud o la han anestesiado o la han amaestrado de tal forma que les están convenciendo de que no van a cobrar pensión. Y eso es una mentira. Eso de que no van a cobrar pensión es una mentira. Estamos demostrando que se puede y haciendo las cosas bien. Si se aplica el plan de sostenibilidad que pretenden, que empieza en el 2019, ya de entrada a los nuevos jubilaos les bajan un 18% la pensión, con respecto a los que se jubilen en 2018. Y como es quinquenal, en el 2024 vuelven a bajar otro 18%. El cálculo de pensiones que están haciendo, como dicen que la esperanza de vida está subiendo mucho, que por eso aplican el plan de sostenibilidad. Lo que sí es cierto es que para 2050 las pensiones serán prácticamente la mitad de lo que estamos cobrando nosotros ahora. Por eso me extraña que no se mueva la juventud, porque nosotros al fin y al cabo, la revalorización es lo que parece que estamos luchando. Pero es mentira. Estamos luchando por la sostenibilidad precisamente de esas... Que se blinden las pensiones, que no dependan de que un gobierno entre con unas creencias o otro con otras, y que no dependa siempre del humor que tengan. O sea, esos te blindados se reservan, que crezcan con respecto al IPC que haya, y entonces esto funcionará. Pero la juventud es la que realmente tiene que luchar, porque esto, esto tiene futuro. Y están engañando. Lo de la media de vida sí que ha subido, pero ha subido no porque se dure mucho más, sino porque la mortandad infantil ha desaparecido prácticamente. Y tal y como se hace la estadística, que tú divides a la edad que llegas, y los que mueren jóvenes y tal, se hace la media de eso, lo que pasa es que ha desaparecido la mortandad infantil. Entonces, lógicamente, va subiendo al dividir. Pero vamos, yo ya digo que sí que habrá más gente. El problema demográfico, lógicamente, tuvimos aquí en los años 70, 60, 80, el baby boom aquel famoso, que hubo aquí, todo el mundo tenía que tener 4, 5, 6 hijos, había familias con bastantes más y tal, ¿de acuerdo? ¿Qué es el problema? Que no nace gente. Entonces, hay muy pocos nacimientos. Entonces, ¿qué ha pasado? La pirámide se ha invertido. Pero llegará un momento dentro de 30 años que no va a haber ni pirámide, ya ni invertida ni nada, que va a ser un cilindro en vez de una pirámide, puesto que va a haber los mismos nacimientos y no va a haber gente mayor tampoco, porque si no hay nacimientos, tampoco puedes llenar la cúpula. Así ha sido el problema, de que sí que se necesitaba, aquí está en 1,40 o así, el índice familiar de nacimientos, y sí que necesitaríamos posiblemente un 2,5 por familia. Es complicado, se ha acostumbrado a la gente, hoy las familias, el que tiene trabajo, que tiene suerte de tenerlo, tienen que trabajar los dos para mantener la forma de vida, porque el piso, que si realmente no se vive como vivíamos nosotros antes, antes nos conformábamos, íbamos de alquiler y se acabó, ahora resulta que se tiene que ir con el piso, y después de que te han enseñado y te han concienciado de que tienes que tener piso propio o tal, que no sé qué, ahora resulta que eso no es así, ahora tenías que ir a los alquileres y tal, o sea, es una forma, se adaptan a lo que les conviene en cada momento y tal, pero sí que la explosión demográfica que hay en los mayores, pues eso, pero va a durar 30 años, pues no va a durar más, y lo triste es que no hay renovación, eso es lo malo.